Este viernes 6 de julio se registrará un fenómeno muy llamativo, pues resulta que la Tierra estará en su punto más alejado del Sol que lo que se está en cualquier época del año. ¿Qué pasará en nuestro planeta? Al fenómeno que ocurrirá el próximo 6 de julio se le llama Afelio. Lo que significa que nuestro planeta estará a una distancia aproximada del astro rey de 152,6 millones de kilómetros. Entonces cuando los planetas se encuentran más alejados del Sol tienden a moverse más lento, es por ello que la Tierra ese día alcanzará la velocidad mínima, esto de acuerdo con la la segunda ley de Kepler. ¿Por qué hace tanto calor si es tan alejado? ¿Estamos más alejados del Sol? Cabe señalar que durante el verano en el hemisferio norte, el polo norte se encuentra más inclinado hacia el Sol. Entonces, los días son más largos, es por ello que provoca que julio particularmente, sea uno de los meses del año más calurosos. Esto en el caso del hemisferio norte, debido a que en el hemisferio sur hace más frío. Este viernes 6 de julio a la 1 y 46 de la tarde, hora de Venezuela, la Tierra alcanzará su punto más lejano del Sol, el Afelio. En ese preciso momento, su velocidad de traslación será la más lenta de todo el año. En esta nota, 6 de julio velocidad mínima de la Tierra a Felio punto más lejano al Sol. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias! Gracias!